¿Tú queres alemanes? ¿Tú queres nerve? ah! ¡Tú computadoras! ¿Puede ma근? ¿Eeeh? ¿Tú queres menu? ¿Tú queres riches? ¿Tú queresえる money? Ya, 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 ya. Esto es para que no, mentira. Seguidme. Seguidme. Ok. Ok. Ya, déname, déname, déname. La Buya. Mentira, eso no es así. No, no, no. De nuevo. La Buya. La Buya. No, no, no.